¡Qué tal! Muy buenas noches México desde la ciudad de Veracruz en la Macroplaza acompañado de un público maravilloso listos para dar la cifra final del juguetón acompañados del talento de Azteca, Azteca México, Azteca Veracruz y el talento, parte del talento que deleitará mañana a todos los veracruzanos en esta Macroplaza y para la cifra final el día de hoy, no nos alcanzó para un edecán tiene que venir el mago Armando Tell con la cifra final Muy bien, ¿lista la cifra? Aquí está la cifra Jorge, aquí está la cifra, nada más que llegó un poco extraña porque llegó en cable ¡Ay que bobo! No pero es más, vamos a hacer algo, como el juguetón es mágico Jorge a ver si la cámara lo puede tomar Denostina a todos Pongan mucha atención, vamos a prender este hilo Observen bien ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Jorge! Ahí viene la cifra Ahí está la cifra ¡Ay caramba! Pero salió Prieta ¡A toda la gente de México! Mil, mil gracias por su apoyo Porque siempre hemos contado con ustedes Y porque la cifra este año es de... 15 millones 752 mil 437 juguetes Lo que son sonrisas Mil gracias México Felicidades, superamos la meta gracias a ustedes Gracias Veracruz Nos vemos mañana aquí en un mega evento El banderazo del juguetón Gracias México Mil gracias Felicidades, enhorabuena Gracias ¡Viva! ¡Wow! En Veracruz sí saben hacer fiestas Felicidades a todos México Nos vemos mañana a las 12 por Azteca 13 Gracias ¡Qué opción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ây! 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 Nada más podemos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados. Universidad Isel felicita al juguetón por haber conseguido millones de sonrisas.